¡Vamos! 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 El Salón de Estebor. Siempre se lo encontrarán. Con amigos y mujeres, tomando bolo y coñá. Me traigan una de ellas para bajar la comida. Un ritro can . Yo me paseo muy tranquilo y la mujer que me gusta Siempre la trajo conmigo, además dos o tres copas Listos para cualquier río No soy de mi tamaño, pero no lo dice el reflejo No hay chapo que los llaman como si no quieren conservar Hay que un pueblo de chicos con ansias de disparo